Aprovechemos a hacer unas capadas y encantar unas flores, que antes no tuve tiempo, ¿vio? Doña Letra, ah, con el finado, ustedes lo vieron, lo vieron, está tal cual, nada más que el bigote un poco revuelto, ¿vio? Ay, pero lástima, lástima que le digan saco de la guentadura, guentadura tan, pero tan linda era, que Doña Letra la quiere conservar para tener siempre presente su sonrisa, ay. Ay, en fin, pobre Don Pascual, si parece dormido nomás, no le presento más que roncarlo para estar dormido. Así, así sí, a gusto que le vean a uno, no como a Don Faustino, que cuando murió tuvieron que velarlo de parvas para que vela todo y uno resultó en un fracaso. Ay, yo, yo si algún día, si algún día me muero, yo quiero que me embarzame, ay, sí, 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 que me embarzame, aunque sea la cara, y el cuerpo no importa, pero que me embarzame, nosotros tenemos un gato embarzamado, pero se nos apolilló todo. Entonces, si me embarzaman, que pongan la estalina, porque así no tiene gracia, están embarzamadas y llenas de agujeros, no, no tiene gracia, ay. Recién, llegaron dos coronas más, una del sindicato de Pebicuro y una del Dr. Yola, en forma de un gran, ¿cómo le dicen en este? Sí, nomás, sí. Yo le mandé a preparar un arreglo floral, ay, todos los flores de plástico. Ay, por no, ya son unas flores tan, pero tan, tan perfectas, que más que de plástico, parecen flores de carne y huesa. Ay, el sindicato de Pebicuro lo va a acompañar al cementerio con un gran cartel que dice, sindicato de Pebicuro presento. Ay, no vaya a ser, miren, las fletizas Cusifacto mandaron una tarjetita, ¿vio? Con dos letras, S, P, lo cual significa, lo que, sí, sentido P, senón, sonaste más, ¿cuál significa? Ay, si las conoceré yo a esas dos, ay. Y Doña Juana, la panadera, mandó facturas y hueses a luchas vacíos, más que el coraje, eso es como un expresión muerto. Una factura, medias lunas, tan, pero tan chiquititas, que más que medias lunas parecen huertos menguantes. Ay, Dios mío. Bueno, hacen fuego con el café, que era jugo de paraguas, con el caldo, que era vos para dar la ropa. Ay, ni una naranjada, ni una cerveza, con la calor que hace. Si más, si yo sabía, me quedaba en mi casa almorzando allá. Yo no espero hablar mal, pero qué rascada de velorio. Me contaba la pomadre, que en velatorio le salió 150.000 pesos. En el velatorio hay los últimos tuches, sí. De Don Roque más está Andrea. Ay, qué cariño, Don Roque. Bueno, hay que considerar que para Don Roque, un muerto, no es un finado. Para él un muerto es, es su comida, su comida. Ay, el velatorio, el más conveniente es este, el de la avenida, sí, que se encarga de todo. Porque pone desde el embalaje, o sea, el cajón, hasta el cacafalco, las velas, las flores. El alfamilio tiene que poner nada más que el muerto. Van a querer les cuento algo. Anoche, subí con Don Pascual, ay, fue un anuncio. ¿Ustedes creen en los espíritus? Yo sí. Yo soy socio del centro espiritista Almas en Pena, que lo dirige el doctor Senza Fiore. La semana pasada estuve ahí, para notar el espíritu y mi tía Carmela, paz, descanse y mi tía querida. Ajá, cuando entré el espectáculo, llegué a comenzar. Estaba en un salón de actos, un comedor que estaba a oscuras, y en medio, un trípoli, una mesa de tres patas. Bueno, un trípoli, sentados alrededor del trípoli, están los familios de los espíritus tocándose las manos para la punta de los dedos. Vamos a hacer la corriente manética hasta que le dicen, va. Y yo me enganché, me enganché, para que me diera contacto. Ay, cuando Nesa, ay, cuando Nesa sopló un viento, un viento que casi mueve a todos los cabellos. Y la mediu, que es esta que le dicen la traductora de los espíritus, empezó a temblar y temblar y temblar hasta que le vino la epilética. Y era propiamente un pollo agonizando. Y el director de los espíritus entonces dice, si hay aquí algún espíritu presente, que dé a un golpe. Significa sí. Si no hay ninguno, que dé a dos. Significa no. Y sentimos, ¡purrón! Hay el espíritu de mi tía Carmela, mi tía querida. Ay, lo que, y mi tía Carmela murió, para decirlo materialmente, de un callo, hablando al fin, ¿no? De un callo, un polo doble libo, esta vez dicen. De un callo y mal lindo, que le infestó la pierna, le vino la cangrena, le cortaron la pierna y se murió. Le cortaron la pierna y se murió. Lo que, y le cortaron las dos piernas, sí, se le infestó una, pero cuando el doctor se la estaba cortando, dijo, va, ya que estamos, le cortaron las dos. Eso sí, un doctor muy prolijo. Ay, sí, sí. Que como quedó, así de bajita. Bueno, mi tía Carmela, las dos piernas amputadas. Ay, con perdón de la palabra. Ay, sí. Pobre Tia Carmela, y se murió. Se murió, y le hizo glutosia. Vas a ver si se había muerto, o si eran manias. Ay, mi idea, le ríanse, ¿eh? Moriré es feo, sobre todo si no está vivo. Y bueno, sí, sí. Se murió, le hizo glutosia, y le encontró las vísceras intactas. Sería curiosa. ¿Usted sabe lo que son las vísceras? Bueno, yo les explico. Las vísceras pueden ser tanto el hola de un pollito como la entraña de una persona. Yo se lo explico. Son simbóminos. Porque yo sabro que usted en su ignorancia no lo ha agatado. Por eso les explico. Bueno, reculando yo lo que yo les contaba. Me se presentó el espíritu de mi tía Carmela, y me dijo de que, de que estaba pura, de que precisaba luz. De que le diera diez mil pesos al doctor César Fiel para que le compre velas. Ay, tía Carmela, diez mil pesos. En la situación actual no había poder. Tía Carmela. Diez mil pesos nos un poco de pago. Entonces, me dijo, traemos una yunta de pollos bien gordos y tres docenas de huevos. Porque según me explicó el doctor César Fiori, hay espíritus que están condenados al hambre y la sed eterna. No vaya a ser como a don Faustino, que su abuelo, el difunto, le mandó a pedir cuatro cajones de huevos. Y hay que satisfacerlo. No vaya a ser que daño le vienen a hacer a uno. Ay, Dios. Adiós, chicos, dieron la panilla. Dios mío.